Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Son las 6 de la mañana con 33 minutos, 6 de la mañana con 33 minutos, gracias por estar con nosotros en esta mañana de día lunes, 5 de abril de 2021. Estamos ya para algunos sectores por concluir el periodo vacacional, otros todavía pues están ya ingresando a sus actividades normales. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes el hecho de haber asumido con responsabilidad tomar este poco espacio de esparcimiento para poder de alguna manera hacer sus reflexiones pertinentes de tiempo para asistir a sus iglesias, para asistir con la familia a centros de recreación, siempre tomando en consideración aquellos protocolos de sanidad. Así es que vamos ahora en adelante a retomar nuestras actividades y por supuesto siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso porque nos dé esa sabiduría, ese conocimiento, ese entendimiento, esa comprensión para poder de alguna manera afrontar lo que viene por delante. Así es que esta semana desde luego hay mucha actividad de la cual vamos a estar abordando a lo largo de los próximos días. Hoy vamos a arrancar y abrir precisamente la semana haciendo un análisis pertinente sobre la renovación tradicional que deben de, perdón, la renovación de los partidos tradicionales de cara a su futuro político. La semana pasada hemos estado analizando desde luego desde una perspectiva más interna dentro del FMLN, verdad, cuáles son los siguientes pasos a dar luego del resultado no muy alentador que tuvo en las pasadas elecciones. Al igual lo vamos a hacer con Arena en la segunda parte con nuestro invitado. Por eso para analizar el tema del FMLN como tal me acompaña Eugenio Chicas, ex secretario de la Presidencia de la República, también ha estado al frente del Tribunal Supremo Electoral y por supuesto dentro de la, dentro del FMLN. Así es que quiero darte la más cordial bienvenida. Eugenio, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias Ernesto y un saludo fraterno a todos los televidentes que hasta ahora están atentos a este importante programa que contribuye mucho en democracia para avanzar en nuestro país. Muchas gracias Ernesto. Sin duda alguna vamos a comenzar por conocer tu, digamos, tus precisiones y voy a hablarlo así en términos de precisión porque ya en su momento se generó un debate que se tuvo con Chafik Handan precisamente con respecto al tema del futuro político del FMLN y las cosas que se tienen que hacer para de alguna manera capitalizar la experiencia y capitalizar lo que realmente un día fue. No sé cuál es tu valoración, no sé cuál es tu valoración, partiendo de todas las valoraciones que en su momento se dijo, especialmente cuando él hablaba precisamente de que en el FMLN muchos hablan pero no están desde luego dentro del partido arenal. Y así en reflexión a tu caso en particular. Bueno, en primer lugar, yo tuve la oportunidad de ser candidato en esta elección, lo que significa que para ser candidato hay que estar dentro del partido, o sea, no es posible ser candidato en el FMLN si no se es parte de la estructura orgánica del partido. Soy dirigente nacional del partido, soy dirigente nacional del FMLN, pertenezco al Consejo Nacional del Frente también, que es una instancia, es la máxima instancia, la convención nacional, perdón, soy convencionista nacional y la convención es la máxima instancia de decisión cuando no está reunida la Comisión Política o el Consejo Nacional. Yo creo que una elección como la que acaba de pasar, pues nos ha permitido, ha hecho, la población decidió que el Frente tocáramos fondo en materia electoral. El FMLN después de los acuerdos de paz dominamos la cancha electoral, sin embargo, yo creo que aquí hay una reflexión, Ernesto, que es muy importante, y es que han funcionado los acuerdos de paz, tan han funcionado los acuerdos de paz que funciona nuestro sistema político y eso permite ganar o perder elecciones y que el país pueda seguir avanzando con relativa normalidad, digo con relativa normalidad porque lo que hoy tenemos, el régimen que tenemos por gobierno, pues es una cosa muy especial que amerita otra reflexión, pero a lo que me estoy refiriendo es que los acuerdos de paz han sido la piedra angular que permitieron construir un sistema democrático que no es perfecto, que no es perfecto, que está en evolución, que construyó también instituciones que están en proceso de consolidación y que ese marco institucional es lo que permite que en este país la sociedad salvadoreña pueda decidir libremente y que aquellos cantos de sirena de supuesto fraude que tanto anunció Bukele, pues no existían. Más bien eso corresponde a una agenda política que Bukele todavía no ha aclarado dónde estaba el frango de cómo se podía materializar, porque en realidad tuvimos a ojos de la comunidad internacional una muy buena elección en la que el pueblo se expresó y decidió a quién darle la preferencia y nos castigó al FMLN como izquierda que obtuvimos una muy baja representación en esta elección y que hoy debe de ser motivo de reflexión ya que son diferentes razones, no solo es una razón para tener esa respuesta de la población que debemos de saber leer humildemente, debemos de captar ese mensaje para poder reformar, transformar nuestra realidad partidaria y poder contribuir en el futuro del país, ya que hay algo que es bien claro Ernesto, hay espacio para la izquierda en el país, es necesaria la izquierda en el país porque el país necesita pesos y contrapesos para seguir evolucionando democráticamente. Pero la gran pregunta es, y aquí creo que ya vamos a ir poco a poco yendo al grano para poder aprovechar el tiempo como tú bien lo planteas, la verdad, hay espacio, la pregunta es, ¿hay espacio para la izquierda en el país? Y tú dices que sí lo hay. La gran pregunta es, ¿qué tipo de izquierda? Si la izquierda de la cual tú me estás hablando y resaltas y destacas mucho que a partir de los acuerdos de paz se convirtió precisamente ya de ser una fuerza berigerante, armada, en un partido político, llegó a estar presente en la asamblea legislativa, llegó a estar presente en los gobiernos municipales, llegó a gobernar el país en dos periodos, ¿de qué tipo de izquierda me estás hablando? Esa es la pregunta del millón. ¿De qué tipo de izquierda hablamos? En primer lugar, creo que debemos de reconocer que como FMLN no somos la única izquierda, o sea, no somos los únicos y por lo tanto para poder llenar el espectro político de la izquierda en El Salvador, se necesita, perdón, se necesita un proceso... Tienes café ahí, ¿verdad? Sí, ok. Gracias. Café Rico Brown, por cierto. Se necesita un proceso de entendimiento, de diálogo, de apertura, donde el FMLN, nosotros como FMLN debemos de tener una apertura, abandonar el hegemonismo, abandonar el vanguardismo que nos hizo mucho daño en todo este periodo porque nos creíamos los únicos. Y en el espectro político del país hay más izquierda. ¿Cuál es esa otra izquierda que hay en el país? En este país hay izquierda social, en el movimiento social hay mucha gente que se identifica como izquierda, que es activa en el movimiento social, pero que no coincide con nosotros como FMLN. En el movimiento abierto de ONGs, mujeres, medio ambiente, temas de juventud, hay izquierda también, que tampoco coinciden con nosotros como FMLN, no nos ven necesariamente como el factor de cambio. En las universidades, en los sectores culturales, intelectuales, también hay izquierda, pero no nos están viendo como el factor de cambio. Entonces, por lo tanto, ya vamos a reflexionar por qué, cuál es la razón para poder ahondar también en las presuntas causas que abonaron en la debacle electoral que hemos tenido como FMLN. Pero mi primera tesis es, el Salvador necesita la unidad de las izquierdas. Y esas izquierdas no solo somos el FMLN. Y el FMLN tenemos que tener humildad, apertura, para abrir un espacio de diálogo, de intercambio con estos sectores de izquierda, que están en el movimiento social, que están en las ONGs, que están en la sociedad civil, en la intelectualidad, incluso en muchas de las organizaciones de excombatientes que estuvieron vinculados al FMLN y algunas de ellas nos adversan como FMLN. Entonces, nosotros necesitamos abrir ese proceso de diálogo y ser una parte más dentro de esos segmentos fragmentados de izquierda que hay en el país para poder juntar todos esos retazos y construir, reconstruir o configurar un nuevo proyecto político. A ver. Ese nuevo proyecto político va a tener nuevo nombre, va a tener nuevas características, no sé. ¿Quién lo va a encabezar en la característica de esa pregunta? ¿Quién debe de encabezar? Yo creo que crisis como esta son capaces de gestar nuevos liderazgos y yo creo que las figuras que somos tradicionales en el FMLN debemos de dar la oportunidad para que se gesten nuevos liderazgos y puedan asumir la conducción de lo que viene. ¿Nosotros nos apartamos? Por supuesto que no. Tenemos que contribuir. Tenemos que contribuir a formar a las nuevas generaciones. De hombres y mujeres que continúen esta lucha, pero eso no implica capitalizar los liderazgos. A ver, pero ese argumento de abrir el partido y de haber sido como una canción previamente tocada de lo que venía a partir del resultado negativo que tuvo el 28 de febrero es algo que se les venía diciendo. Y yo le preguntaba, le hice la misma pregunta a Shafik en su momento y me dijo, fue una equivocación no haber escuchado las críticas internas en el partido. Algunos señalamientos no son válidos, solo se han hecho para destruir y desacreditar. Específicamente cuando, creo que esa declaración o ese punto en específico, lo hizo cuando tú en particular dijiste de que no tuviese el gobierno ni el partido tuvo la capacidad para apartar, denunciar todos aquellos indicios de corrupción que en su momento casi, casi, y digo es la palabra, eran evidentes dentro del partido. De hecho, ahí hay casos judicializados, no estoy diciendo que están. ¿Cierto? Eso fue parte de lo que tú dijiste. Por eso señalo, hay múltiples causas que nos llevaron a la debacle electoral y efectivamente no escuchamos, no supimos escuchar y no supimos ver las señales que nos daba la realidad política, que mucha gente las leía y las veía, pero que en nuestro hegemonismo partidario no las quisimos ver. Fue un error haber depurado a toda esa gente que gritaba y les decía... Son muchas cosas, o sea... El padrón electoral es uno de ellos, tú sabes que era de 80, 90 mil y lo dejaron en cuánto, 20 mil. Me voy a referir a eso, pero quiero señalar, el mundo electoral, yo me dedico al mundo electoral, trabajo ese tema hace años, y ya la lectura, no solo de las encuestas, sino de los resultados electorales, desde la elección del 2015, posterior a la presidencial del 2014, nos dieron un descenso. Posteriormente fue la elección del 18, después vino el golpe fuerte de perder la presidencia en el 19 y luego el colapso del 21. O sea, no fue en un acto, sino que fue en un proceso de varios telones, de varias etapas, que la sociedad salvadoreña no fue dando las señales. O sea, no fue que de repente se vino la debacle. Y como digo, en nuestro hegemonismo, en nuestro vanguardismo, no quisimos ver y leer las señales que nos estaba dando la población. ¿Qué elementos pesaron en eso? ¿Por qué el resultado electoral? En primer lugar, porque no supimos ver las señales. Hay otros problemas estratégicos a los que luego me voy a referir. Pero luego también hubo señales de descomposición, porque no se le puede llamar de otra manera, dentro del gobierno, de nuestro gobierno y dentro de nuestro partido. Esas señales de descomposición estaban vinculadas, por ejemplo, a signos de corrupción. La gente es capaz de tolerar la corrupción en la derecha, porque está habituada y conocedora de la naturaleza, pero no en la izquierda. Y en eso nos faltó interés, nos faltó valentía como partido y como gobierno para aquellas señales de corrupción que empezaban a haber en nuestras filas, ir de frente y resolverlas y denunciarlas. Sin embargo, Chafik dice que fue un tema de debate interno y que la conclusión a la que llegaron fue no nos conviene que nosotros denunciemos porque nosotros mismos nos vamos a hacer daño. Palabras de él. Es que ese es el error. Es un gravísimo error. Un gravísimo error. En el sentido de que... Para cualquier partido político, ¿no? Es el principio aquel de que los trapos sucios se lavan en casa y como es compa, pues ahí vamos a tratar eso adentro y la vida nos ha dado una enorme lección. Las cosas de política no pueden ser cosas internas. Las interioridades de un partido en el mundo público en el que vivimos tienen que ser aspectos que deben de tratarse abiertamente, pero no solo el tema de la corrupción, temas de nepotismo. No supimos enfrentar temas de nepotismo y resolverlos oportunamente. Entonces, estos aspectos se fueron acumulando. Bueno, yo me he referido públicamente también al hecho de que en nuestro partido se fue enquistando un grupo empresarial, un grupo empresarial que en primer lugar debo de sentar un principio. No es malo que haya empresarios en este país, no es malo que surjan nuevos empresarios y aún en un partido de izquierda pueden surgir empresarios porque ser empresario no es un hecho que descalifique a nadie. Y sobre todo, si las iniciativas empresariales se hacen legítimamente y apegadas a ley. O sea, ese no es problema. El problema que tuvimos y tenemos en el FMLN es que un grupo empresarial se empezó a enquistar en el partido y a utilizar recursos de sus empresas para cargar los dados de decisión en el partido. Y no solo eso, sino para distorsionar la estrategia política del partido. ¿Cómo se distorsiona la estrategia política del partido? Cuando perdés la línea, perdés el horizonte de lo que son aliados y lo que son adversarios. Por ejemplo, es conocido que ese grupo empresarial que se enquistó dentro del FMLN tiene negocios con grupos empresariales que están enquistados en el actual gobierno. Y eso rompió una tela de separación entre lo que son claramente aliados y adversarios políticos. Nosotros, partidariamente con este gobierno, somos adversarios políticos. Pero también están. Tenemos ideas diferentes. De acuerdo. Entonces, por lo tanto, cuando hay un grupo enquistado en el FMLN que tiene negocios, que además no define una postura pública clara respecto a la caracterización de este régimen, empezar, se te empieza a hacer agua la estrategia. Y eso es lo que ha habido. Por ejemplo, prominentes dirigentes de ese grupo económico enquistado en el FMLN ni durante la campaña, ni antes de la campaña, ni después de la campaña, yo no los he visto sudando la camiseta, como se dice popularmente, o tampoco asumiendo posturas claras de denuncia respecto a los excesos, a las arbitrariedades, a los abusos del régimen de Bukele. O era porque realmente ya veían venir la debacle del FMLN o independientemente de eso. No importa. Puede ser lo uno, puede ser lo otro, pueden ser ambas cosas, pero el tema es que se desnaturaliza un partido cuando hay una quinta columna dentro de su fila que en aras de los negocios, que en aras de las prebendas empieza a matizar las posturas políticas y no define con claridad o no asume con claridad lo que corresponde a la definición política del partido respecto a la naturaleza del régimen que tenemos en el país. En coincidencia de lo que estamos hablando o del tema con el cual hemos abierto esta semana, por cierto, el periódico La Prensa Gráfica resalta de los protagonistas de la izquierda todavía que quedan como remanentes después del resultado este del 28 de febrero. Giovanni López, excombatiente, dice, siempre he pertenecido al FMLN, si en el FMLN hay seis, conmigo van a ser siete hasta la muerte, dice. Belis Peña, alcalde saliente de San José Cancaste, dice, he sido simpatizante desde que comenzó, el FMLN ha sido un partido que ha incluido a las personas. Al FMLN le pueden dar de palos, puede parecer que está muerto, pero no, el FMLN está vivo, nosotros le damos vida, dice Selena, excombatiente. Es decir, ¿no vistes este tipo de actitud aguerrida, convincente ideológicamente dentro de estos protagonistas que también ahora me imagino que tú los ves como los responsables de lo que pasó? No les atribuyo toda la responsabilidad, voy al fondo. Ok. Por eso señalaba que la debacle electoral tiene múltiples razones. Una de ellas, una de ellas, es el rol de este grupo empresarial y por su posición ambigua respecto a definir con claridad que el régimen que tenemos en El Salvador es dictatorial, está causando mucho daño a la democracia en el país y está destruyendo las instituciones de la democracia. Ese posicionamiento que es partidario, que es político, no lo he visto en este grupo empresarial enquistado en el FMLN. En primer lugar, ahora, si exploráramos las razones de fondo, ¿cuáles son las razones de fondo que en varias elecciones contribuyeron a la debacle electoral? Yo situaría como la madre del cordero principalmente a una. Yo creo que el FMLN, desde los acuerdos de paz, nos preocupamos por hacer avanzar la agenda económica y social que no pudimos resolver con el acuerdo de paz. El acuerdo de paz logró construir nuevas instituciones democráticas, logró una apertura política y democrática en el país, logró importantes transformaciones institucionales en el país, la PNC, el cambio de la Fuerza Armada, los derechos humanos, el sistema electoral, la apertura política, etc. Todos esos son logros del acuerdo de paz. Pero el acuerdo de paz, por cuestiones de correlación, no logró incursionar y no logró hacer cambios económicos y sociales. Esa es una mora. ¿Por qué no se quiso? No, porque la correlación no dio para más. Por lo tanto, cuando termina la guerra... Tenían aliados a otros partidos. ¿Cómo? Tenían como aliados otros partidos que hoy están de aliados también con el actual gobierno. Por eso, a eso voy. Entonces, terminando la guerra, incursionamos en el mundo electoral, ganamos diputaciones, ganamos alcaldías, y fuimos creciendo políticamente. Pero no logramos la correlación política necesaria ni con estos partidos, ni solos, para poder lograr un segundo Chapultepec que incursionara en el tema económico y social. La sociedad se empezó a frustrar en el sentido que si bien el acuerdo de paz ha transformado democráticamente el país, pero la gente no come solo de democracia. Eugenio, los votos o el valor de querer hacer las cosas, porque el actual gobierno, el actual presidente, él bastó solamente con palabras y en Twitter decir que iba a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar las cosas. Y al final, terminó ganando la presidencia, terminó ganando la Asamblea Legislativa, y sin duda alguna, ahora bajo esa postura de querer cambiar las cosas, va a lograr cambiar. El sistema de pensiones como en su momento fue campaña, fue parte de la campaña de sus diputados e incluso de sus funcionarios. De otros sistemas o modelos que incluso el FMLN no logró cambiar en este país. El gobierno actual, el régimen actual, Bukele y su partido, tienen un enorme reto con toda la oferta política que establecieron. Pero aquí me quiero... Sí, regresemos al punto de por qué el FMLN no fue capaz de cambiar esas cosas. Porque nos equivocamos en la estrategia. Voy a eso. ¿Dónde nos equivocamos en la estrategia? Cuando nuestro presidente, Salvador Sánchez Seren, asume la presidencia, seguimos en la línea de buscar el segundo Chapultepec. Y los televidentes recordarán que el diseño de nuestra estrategia fue, y digo nuestra porque he sido parte de ese esfuerzo, construir todos los consejos junto a Naciones Unidas. El Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional para la Gobernabilidad, el Consejo de Salud Pública, el Consejo para la Educación, el Consejo para la Gobernabilidad. Te quedaste empedrando el camino al cielo con consejos. Con los consejos de la mano con Naciones Unidas. ¿Pero qué pasó? ARENA decidió políticamente bloquear todo ese esfuerzo. De la misma manera como nosotros bloqueamos muchas iniciativas de ARENA cuando ellas eran gobierno. ¿A qué me quiero referir? Que ARENA y el FMLN mutuamente nos ancadillamos, mutuamente nos bloqueamos y no tuvimos la sagacidad de distinguir la necesidad efectiva de construir un segundo acuerdo de paz que resolviera las causas del conflicto armado que es la debacle económica y social del país. ¿No será que mientras ustedes estaban idealizando siendo románticos no se daban cuenta que la población estaba esperando la redención de alguien que le resolviera los problemas? ¿Cómo no? Eso es lo que pasó exactamente eso es lo que pasó o sea al no lograr ARENA y al no lograr nosotros la solución de esos problemas económicos y sociales surge un mesías que engalana a la población endulza el oído de la población les ofrece el oro y el moro como se dice popularmente y se lleva en este caso las preferencias electorales pero ¿dónde vuelvo al tema de la estrategia? Es al hecho que nosotros tuvimos que haber hecho un viraje desde el principio del gobierno y al no obtener la correlación y el consenso político con ARENA y con las fuerzas políticas del país para lograr un segundo Chapultepec volver a nuestras raíces consolidar la relación con el movimiento social con el movimiento popular con nuestros excombatientes con los sectores productivos del país para construir la correlación desde abajo o sea ahí es donde está el problema donde nos perdimos en la estrategia tratamos de seguir construyendo una correlación en función de un segundo Chapultepec de manera equivocada y aún viendo los resultados negativos no viramos el rumbo entonces ese error en la estrategia es lo que no permite resolver los problemas estructurales del país y la población con mucha claridad leyó la incapacidad que estábamos mostrando y por lo tanto cambió de apuesta o sea ARENA no me resolvió el frente no me resolvió vamos a ver si este muchacho me resuelve esa es la lógica de la gente entonces donde nos equivocamos en la estrategia porque el tema pesa que hicimos mala comunicación que no nos comunicamos bien bueno eso fue uno de los problemas que también se le achacaba mucho que tenías una ausencia de cinco años de un presidente que jamás pero que el liderazgo el actual es ausente pero también presente que el liderazgo no se renovó oportunamente que la bandera tuvo que haber tenido una florcita o sea hay muchas cosas cosméticas pero el problema estructural estratégico de fondo es que ante la evidencia que construir un segundo Chapultepec en concertación con la derecha no estaba funcionando eso obligaba un viraje de estrategia e ir a construir una correlación con el movimiento social y popular al que abandonamos como partido como FMLN por varias décadas después de la y que son parte de los remanentes que hay de la izquierda de esa izquierda de la que tú me hablaste al principio así es me parece que es interesante voy a hacer una pausa que viene para el FMLN porque eso que tú dices que debe de surgir una nueva izquierda que no necesariamente es el FMLN como partido porque están en las organizaciones que no necesariamente es solo el FMLN solo el FMLN hay que juntar los retazos le ves futuro al FMLN como partido teniendo digamos poca representación en la asamblea legislativa no lo estoy menospreciando a per se son cuatro diputados tres por recibo y uno creo capitalizado por votan igual verdad pero votan igual en términos políticos creo que tiene de 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 alcaldías bajó a a a treinta verdad treinta alcaldías bueno hablemos de eso cuando regresemos porque me parece interesante ir en curso en esta sistematización de 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 análisis y argumentos que hemos hecho para poder comprender qué es lo que viene ahora para adelante con estos partidos tradicionales como es el caso del FMLN qué viene para el FMLN voy a la pausa gracias por estar con nosotros recuerde también esta noche a las siete en punto sintonizar en directo con Ernesto López Radio este servidor va desde luego con el abordaje de un análisis sobre la situación del periodo vacacional el tema de el inicio de clases y como también el tema de la vacunación de la cual el gobierno ha anunciado la llegada para el día de mañana de un nuevo lote de vacunas procedentes de China así es que vamos a también analizar esa calendarización de efectos positivos para la población desde la perspectiva de cómo las autoridades de salud están ya colocando y a disposición de los salvadoreños y poniendo a disposición de los salvadoreños las vacunas contra el COVID-19 así es que siete de la noche sintoniza en directo con Ernesto López Radio por ciento siete fuego y también estamos en Facebook transmitiendo para todo el mundo vamos a la pausa y regresamos con más diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López no hay camino ni reto capaz de frenarnos EconoParts siempre las mejores marcas EconoParts presenta la sección para un camino seguro usted necesita los mejores repuestos recuerde EconoParts nuestras marcas son la mejor garantía por eso le mostramos a usted cómo está una de las principales arterias conecta con el sector oriente de la capital que es el bulevar del ejército así está el ingreso por esta importante arteria para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta zona recuerde para un camino seguro necesita los mejores repuestos y EconoParts se los ofrece porque ahí hay buenas marcas y con la mejor garantía Nuestras marcas son la mejor garantía EconoParts siempre las mejores marcas presentó Bueno continuamos con Eugenio Chicas haciendo un análisis sobre el tema de la renovación de partidos y el futuro del partido FMLN en esta primera parte y en la segunda parte vamos a analizarlo desde la perspectiva de Carlos Araujo que nos va a acompañar con relación al tema de la renovación y el futuro político en arena así es que esto será en 15 minutos ya vamos a ir un poco en el análisis concluyente a ver que viene para el FMLN ahora en el país hay espacio para la izquierda para largo rato o sea en un sistema político como el nuestro donde hemos podido demostrar la vigencia del acuerdo de paz que este yo creo que es uno de los graves errores políticos de este gobierno de este régimen el haber desnaturalizado y desconocido el acuerdo de paz porque ha sido producto del acuerdo de paz que en el país ha habido un espacio como para que un gobierno como el de Bukele también tenga la oportunidad de demostrar sus capacidades para resolver los problemas pero tú crees que tiene validez eso desde el punto de vista de cómo quizás la nueva generación con la cual se nutre el partido Nuevas Ideas es una generación que no digamos que no nació sino fue es una nación que nace después de los acuerdos de paz es un partido con una representación de liderazgo si lo queremos ver desde el punto de vista le guste o no le guste a alguien el hecho de que sus diputados la mayoría son jóvenes yo creo que el tema de fondo es que el partido de Bukele legalmente es tal legalmente es un instituto político pero políticamente es apenas un movimiento no tiene mayor organicidad sin embargo nos ha dado una lección muy importante en cuanto a la esperanza que tiene la gente porque resuelvan los problemas eso ha pasado siempre en la historia de los partidos en las elecciones y así pueden bajar pero regresando al punto la capitalización de votos que tienen nuevas ideas creo que no la ha tenido en dos periodos electorales de alguna manera pone en tela de juicio ese argumento que tú planteas que no tiene que solamente un solo movimiento es que no lo descalifico no lo caracterizo lo caracterizo o sea porque es un movimiento y porque conceptualmente no es un partido aunque tenga legalidad porque primero no tiene un programa o sea no hay un programa por ejemplo incluso este gobierno tal como lo señala la constitución no tiene un programa de gobierno no lo ha podido demostrar hasta hoy pero volvamos a nuestro punto si el país en 40 años con los partidos tradicionales como el que tú al que tú perteneces a un con programa no han logrado resolver los problemas que puedes estar esperando de un problema pero es que tampoco si lo que necesitas es alguien que te resuelva los problemas no pero en dos años ya en 60 días este gobierno arriba de dos años y mi pregunta es y cuáles son los problemas estratégicos que Bukele ha resuelto tras dos años de gobierno principal o sea muchos le atañan que ha sido exitoso el tema de la de cómo enfrentó la pandemia del COVID-19 no si el enfrentamiento de la pandemia del COVID-19 es el desastre económico que tenemos en el país donde el mal manejo sobre el encierro al que sometió a la población que ha sido evaluado por los economistas por los cientistas sociales fue un error por ejemplo El Salvador hoy es el país que tiene menos crecimiento económico en Centroamérica nuestras exportaciones han caído pero tiene menos efectos per se de la pandemia que está afectando al mundo tenemos menos medición si eso es claro tú que eres estudioso sabes que la cantidad de muertos que nos refleja el Ministerio de Salud no es la cantidad de muertos que reflejan las municipalidades que son las que controlan los cementerios que es donde están enterrando a las víctimas de la tragedia de la pandemia o sea el resultado del manejo de la pandemia de Bukele es un país endeudado al 90% para muchas generaciones es un país en el que se ha caído la capacidad de exportación un país donde de acuerdo al Banco Mundial hemos caído el 8% del Producto Interno Bruto y donde de acuerdo a la Cepal las posibilidades de reconstrucción económica del país solo comenzarán hasta el año 2024 entonces ¿de qué resultados nos habla Bukele en ese sentido si la cantidad de víctimas están maquilladas de acuerdo a los datos del colegio médico yo pregunto ¿y por qué Bukele nunca incluyó en el gabinete de salud al colegio médico del país? ¿por qué Bukele nunca incluyó a los infectólogos de este país? ¿no sea porque tiene otra forma de hacer política? es otro estilo de hacer política por supuesto es la de las selfies como le dice la congresista Norma Torres es el espejito espejito ¿quién es el más cool y el más simpático? claro pero eso funciona quizás aquí adentro del país si no veamos la situación a la que nos está llevando Bukele en las relaciones con Estados Unidos con los países centroamericanos con México entiendo que el papel contestatario es indispensable dentro de un digamos de un rol de un partido opositor pero ¿no será que también hay cosas matizables ahí que no quieren ver digamos lo positivo en algún momento y no tengo por qué estar defendiendo no soy simplemente te traslado algunos indicadores por ejemplo del gobierno anterior Bukele heredó 147 obras en proceso de ejecución incluidas las que está inaugurando como el bypass para el puerto de la libertad de acuerdo es una obra que ustedes etcétera pero me pregunto ¿cuáles son las obras que Bukele está inaugurando que no correspondan bueno ahorita concluir el aeropuerto en los próximos meses esa no es obra de este gobierno entonces son 147 obras planificadas financiadas y ejecutadas mayoritariamente en el anterior gobierno pregunto en dos años de gobierno ¿cuáles son las obras estratégicas que Bukele ha ofrecido como novedad? bueno ese será el reto y de hecho señalo una la debacle a la que está llevando nuestra política exterior es un verdadero problema y será tema para el abordaje quizás más adelante y puntual de analizar el papel regresemos al FMLN el tema de la izquierda ¿verdad? tú hablas de el surgimiento de una nueva izquierda ¿verdad? a partir de la representatividad y del estamento que queda aún en aquellos sectores como sociales sindicatos de veteranos y hablas también de ONGs en el país hay suficiente espacio y para mucho rato para la izquierda ¿por qué? en las opciones de derecha hay muchos partidos el partido de Bukele es un partido de centro derecha también y el espacio de la izquierda el reto del FMLN en este momento es como contribuir ojo no vanguardizar no contribuir a juntar los retazos de toda esa izquierda dispersa en el movimiento social en las ONGs en los tanques de pensamiento en la intelectualidad para construir un nuevo proyecto político lo cual no significa cancelar el FMLN sino que el FMLN podemos contribuir y ser parte de esa nueva izquierda ¿es irrelevante el FMLN hoy en día? no yo diría que es poco relevante es poco relevante sobre todo en materia institucional ¿por qué? porque cuatro diputados no tienen mucho peso político en un congreso de 84 sin embargo 30 alcaldías si son una excelente oportunidad para poder construir y para poderse abrir al futuro que viene en este sentido yo creo que la sociedad salvadoreña debe de tener claro nuestro mensaje el FMLN hemos sabido a lo largo de la historia rehacernos reinventarnos reconstruirnos y eso lo pudimos demostrar durante la guerra hoy humildemente debemos de reconocer nuestros errores nuestras responsabilidades y tener la sabiduría para poder unificar los retazos que hay de la izquierda y reconstruir el proyecto político en el que no solo el FMLN como izquierda sino también distintos sectores que genuinamente son de izquierda pueden y van a construir el nuevo sujeto político que va a ocupar el espacio de la izquierda en este momento va a jugar un rol el FMLN por supuesto que si en eso pero no podemos ser quien capitalice y quien vanguardice ese esfuerzo nosotros debemos de contribuir hay una experiencia yo llamo a los jóvenes en ese sentido a estudiar el fenómeno de 1944 en El Salvador porque el fenómeno de 1944 porque el 44 demostró como el partido de izquierda que había surgido en marzo de mil el 30 de marzo de 1930 a orillas del lago de Ilopango me refiero al partido comunista y que había sido aplastado en 1932 no jugó un rol relevante en 1944 pero la sociedad pudo gestar nuevos liderazgos que se pusieron a la cabeza para poder enfrentar el régimen dictatorial de Martínez y jugar un rol nuevo ¿a qué me quiero referir? que crisis como esta son capaces de gestar nuevos liderazgos y por lo tanto el FMLN debemos de estar abiertos y contribuir desde nuestro liderazgo histórico a gestar esos nuevos liderazgos que desde el movimiento social desde los tanques de pensamiento puedan contribuir a juntar esos retazos de izquierda para diseñar un nuevo proyecto político me quedo ahí todavía con digamos con la necesidad de poder seguir ahondando y analizando voy a comprometerme a invitarte más adelante para que sigamos haciendo ese análisis del espectro político y sobre todo del futuro del FMLN porque creo que se nos quedan por cuestiones de tiempo todavía cosas sobre la mesa cierro con esto ¿te molestó que te llamara traidor Chafi Kandel? no porque no lo soy o sea y lo que ocurre es yo como se dice popularmente he señalado en este grupo empresarial los excesos por ejemplo ese grupo empresarial incluso al que Jorge pertenece al que Jorgito Chafi pertenece está embargando está amenazando con embargar a pequeñas cooperativas de excombatientes y yo he señalado ese tema y ellos se han molestado porque yo he señalado que ese grupo empresarial es el que está dañando la imagen del FMLN en la base porque para esas cooperativas de excombatientes el que esas empresas los embarguen significa que el FMLN puede estar atrás de ese esfuerzo y por eso yo he señalado ese grupo empresarial debe de separarse del FMLN porque en un partido de izquierda como el nuestro no puede haber grupos empresariales que sienten la pauta política del rumbo de la izquierda en El Salvador gracias te agradezco muchísimo con mucho gusto y quedo pendiente de reunirme contigo ¿cuál es el futuro político de ARENA también con estos resultados electorales no favorables obtenidos el pasado 28 de febrero? vamos con Carlos Araujo en cuestión de minutos Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López No hay camino ni reto capaz de frenarnos Econoparts siempre las mejores marcas Econoparts presenta Bueno gracias vamos a desde luego a decirle a usted que para esos caminos seguros usted necesita estar con lo mejor en repuestos que le garantiza precisamente Econoparts por eso recuerde que Econoparts para ese camino seguro le tiene los mejores repuestos Econoparts nuestras marcas son la mejor garantía regresamos de nuevo al sector del Boulevard del Ejército para que usted nuevamente tome en consideración cómo está el tráfico en esta importante zona de ingreso desde el oriente de la capital hacia el sector que conecta con el Boulevard Venezuela y por supuesto también el sector del Reloj de Flores Nuestras marcas son la mejor garantía Econoparts siempre las mejores marcas presentó Bueno gracias nuevamente por estar con nosotros para hacer el análisis sobre la situación política de ARENA y por supuesto también para conocer parte de su futuro político me acompaña hoy el ex candidato a diputado Carlos Araujo que me imagino tuviste una muy experiencia interesante en esto Carlos gracias por acompañarme muy buenos días Ernesto buenos días espero que hayas tenido una buena vacación no si no nos fuimos ahí allá por las playas de oriente ahí estuviste en oriente que bueno Carlos ¿cuál es el futuro político que ahora ves después de los resultados voy a comenzar quizás por eso del partido ARENA no mira ARENA tiene futuro político eso es algo que más que el FMLN sí mucho más y no quiere decir que también el FMLN está acabado es que esto de los partidos y los vaivenes de si tienen el beneplácito de la población o no no es un tema de que tú compraste un pedazo de una torta de pan y es tuyo y nadie te lo va a quitar este tema de la política es así o sea todo depende de tu comportamiento de tu actuación de cara a la población y depende mucho de si sabes adaptarte en el tiempo a las exigencias de la sociedad es que la sociedad es cambiante o sea la sociedad y tú te recordarás de lo que vivimos en los 80 que era una sociedad más ideológica verdad y permeada más por el conflicto comunismo anticomunismo y ahora esa sociedad eso ya se desdibujó porque primero terminó ese conflicto o sea ya no ya no es un tema de interés inclusive hoy ha nacido otro conflicto geopolíticamente China Estados Unidos y que nosotros ya lo estamos empezando a vivir en este país también pero aquello era armado esto es más comercial esto es más estratégico son otro tipo de conflictos pero también las sociedades los salvadoreños de los 80 no piensan igual que los salvadoreños de este momento primero porque hay que entender también que el nivel de educación y desarrollo social y de la economía de aquella época con todos los vaivenes habidos y por haber durante todo este periodo ha mejorado la sociedad salvadoreña ha evolucionado y ha mejorado y entre más entre mejor esté una sociedad y mejor informada esté una sociedad y más educada esté una sociedad no quiere decir que ya lo estamos totalmente y te va a hacer un poco la diferencia entre estar bien o estar mejor informado estamos mejor y dejar un poquito atrás el tema de la ideología que fue la característica de los que vivimos el conflicto pero esta generación de ahora está informada o sea informada está por sobre informada diría yo independientemente de que sea una buena información lo que tenga o no pero es otra es otra claro entonces tenés acceso a muchas más cosas y te volvés más exigente entonces los partidos no se adaptaron a esa transición eso me quiere decir es que parte o sea el resultado y específicamente arena porque el resultado Ernesto el resultado de esta elección no es concluyente a un solo elemento a un solo factor es eso hay multicausal multicausal porque es lo que hablaba a tu antecesor entonces en unos de mayor grado o no yo creo que al frente inclusive le costó un poco más evolucionar de esto que estamos hablando más que arena porque vos has visto inclusive estoy viendo antes de entrar a Eugenio que decía que desde 2015 empezaron las primeras campanadas para el frente y como que no entendían y como que no hacían caso de lo que les estaba sucediendo y ahora todavía han perdido mucho más que lo que perdió arena porcentualmente arena perdió alrededor del pero se parece mucho a lo que le pasó a arena en ese sentido si no verdad o sea no había voces que le decían que arena también debía cambiar los partidos tres cuatro diputados disidentes de este periodo que está por combinar pero eso de disidencia no es tan real o sea eso tiene otros componentes de lo que hemos visto en el pasado pero al final pero no es disidencia porque algo estaba haciéndose mal en el partido al final serán casi recordar las palabras de Gloria Salguero cuando dijo hace 20 no sé cuántos años que arena la habían privatizado y al final el tiempo le dio la razón cuando recibió una de BAC creo que fue la del no me recuerdo fue la primera de BAC después ella regresó cuando se le fue el maneque cuando se fue pero ella regresó después porque arena corrigió el rumbo de lo que se le estaba señalando en ese momento no se parece en eso en lo absoluto entonces yo en estas cosas soy bien claro y vos me conoces parte del análisis que estamos haciendo estos cuatro al final de cuentas lo que fueron a hacer es vender sus servicios o sea estos no se separaron de arena por un tema ideológico por un tema de pérdida de rumbo o sea una cosa es ser vendido y otra cosa es estar en contra de cosas que están sucediendo al interior de la partida me advertía de que adentro de arena no se podía criticar pero eso no es cierto yo no sé si es venderse eso no es cierto pero es que eso no es cierto porque en arena había democracia es que se podía decir lo que querías o sea si es que varios decían lo que querían o sea el tema es hacia donde ibas el comportamiento yo te estoy diciendo yo no vengo aquí a defender a la arena a la arena que ha hecho cosas malas o sea inclusive es que no es arena partido de institución bueno de hecho no estoy hablando no estoy hablando de la arena de la arena vieja estoy hablando de la actual porque el resultado es el 28 de febrero partamos de eso yo a lo que quiero llegar con esto es de que la forma en que arena inclusive cuando yo dije y creo que lo dije aquí en tu programa en una ocasión yo estaba fuera de arena 8 años totalmente aislado fuera y por eso inclusive participaba aquí del foro de analistas permanentes de diálogo 21 porque estaba desconectado de la política y decidí dar un paso y ese paso decidí darlo porque entendí y conocí y reconocí que la arena esta arena de esta dirigencia que teníamos en este momento había dado los pasos necesarios en función de mejorar el partido y de abrirse eso te motivó a participar claro si no no me hubiera metido si yo estaba tranquilo pero te equivocaste por todo el resultado que tuviste no porque es que el resultado el resultado es multicausal o sea es que hay diferentes cosas que hay que hacer no lo lograste ver veamos quizás voy a permitir disculpame que me meta un poco porque no es ese el objetivo no lograste visualizar esa causalidad también dentro de los factores que te llevaron pero es que es lo que yo te quiero explicar yo no te digo de que de que posiblemente nuevas ideas no hubiera salido como primera fuerza eso se veía siempre lo dijiste se veía venir pero tal vez no en la forma en que se dio el resultado y ese resultado no se dio fundamentalmente porque arena hizo las cosas mal sino que hubo una estrategia política donde hubo abusos de poder arbitrariedades o sea desde el primer primera vez en la historia de este país que no te dan la deuda política a los partidos políticos o sea eso es un golpe significativo porque la única forma de tú llevar el mensaje de una forma masiva a la población es a través de los medios de comunicación y tienes que pagar publicidad eso bueno arena le quitaron alrededor de 5 millones de dólares que no las tuvo o sea hacer una campaña porque hacer una campaña con 7 8 millones de dólares no es lo mismo que hacerla con 2 millones de dólares eso fue uno de los primeros elementos la falta de recursos y no es la falta de apoyo de los donantes tradicionales los donantes tradicionales de arena donaron lo que siempre han donado o sea eso no fue el problema es primera es primera es la primera persona que yo le escucho eso entiendo que no hubo mucho no no es cierto y si lo hubo fue bien individual no es cierto o sea si hubo apoyo la forma de canalización de los apoyos son otros 20 pesos pero apoyo de los donantes tradicionales lo hubo en las mismas cantidades que lo hubo siempre es que arena no depende de esas personas para hacer política entonces aquí es donde voy yo el primer golpe al hígado fue cuando te quitan el tema de la deuda política ok y así ¿cuáles son las otras causales de arena por las cuales mira por eso te digo yo quiero quiero darte primero hablemos de los factores externos al partido después vamos a hablar de los factores internos hablemos de los internos pero con los externos no pero como me preguntaste inicialmente del porqué del resultado en esto hay dos cosas hay un factor externo y un interno el factor interno que pesa pero no fue el fundamental para este resultado ojo no quiere decir de que no iba a salir en primer lugar nuevas ideas la forma el resultado no fue el factor interno el que lo determinó como tal sino que fueron los factores externos generados desde la falta de la deuda política o sea ahogar a las alcaldías tenía 140 alcaldías y la ahogaron no para que usaran el recurso para propaganda electoral primero porque eso es ilegal y es fácil detectarlo y presos pueden acabar si hacían propaganda con los recursos pero vos necesitas hacer obra luz recoger basura la obra pequeña en las comunidades arreglar las calles todo eso se hace con los fondos de las alcaldías a nivel nacional y si yo tengo 10 meses de no darte el dinero para que lo hagas es evidente que la población de alguna manera te va a castigar porque no estás haciendo lo que corresponde y así hubieron otras cosas cuando tú ves y eso los medios pueden hacer la suma de la facturación cuánto gastó nuevas ideas en propaganda como partido como partido de donde salió después vamos a empezar no en este programa te digo después en el tiempo vamos a empezar a ver cosas el propósito de este programa no es venir a hablar del otro quiero que hablemos cuál es la perspectiva que tú ves de un partido del cual del cual te inscribiste para poder solo quiero terminar de las causas del resultado eso y sumarle aparte con lo que coronaste es toda la campaña ilegal de la presidencia de la república durante todo el periodo electoral que fue el tercer elemento o sea todo eso sumado es lo que más pesa en este resultado hoy vamos arena vamos arena voy a hacer la pausa y regreso contigo para que hablemos porque ese es el propósito de ver un poco analizar en el contexto porque ya pasó ya pasó la vacación ya venimos del mar hoy ya estamos hoy ya estamos hoy día a día vamos a ver la realidad qué es lo que viene qué viene porque está ya por ingresar el nuevo ejercicio legislativo y vamos a ver qué es lo que viene pero también examinemos un poco el tema este muy en concreto de cuál es el futuro político que debe de llevar en este caso el partido desde tu perspectiva sé que sos muy meticuloso muy estudioso en esa materia vámonos a la pausa y regresamos con más Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros Carlos Araujo está acá acompañándonos para poder hacer un análisis sobre el tema de la renovación del partido Arena y sobre todo los futuros políticos a partir de los resultados del 28 de febrero él hacía mención de dos aspectos causales factores internos factores externos los hemos analizado cuestionar mucho el tema de digamos el rompimiento de la parte institucional con el hecho de legal por el hecho de hacer propaganda el uso de recursos del Estado en plena campaña el bloqueo de las alcaldías y también del tema de los partidos con la deuda política vámonos ahora y nos quedamos en ese énfasis adentro tú dices que que esas voces que tú no consideras que son disonantes digamos no tienen validez pero yo hasta cierto punto lo que escuché durante todo digamos la denuncia que estos cuatro diputados hacían era precisamente que cuando se hacía mención de cosas que habrían que cambiar dentro de Arena pues venía la marginación y tú dices que es mentira pero como aquí el punto es que sos tú que tienes que más o menos darnos tu valoración veamos Arena internamente a ver mira ¿por qué Arena tiene que verse introspectivamente? yo lo dije y lo dije durante la campaña el tema al final de cuentas que permeó que logró posicionar la de Bacle si quieres llamarlo de alguna forma de las políticos tradicionales de los partidos tradicionales es la insistencia de la estrategia comunicacional del gobierno del tema corrupción y yo lo dije en varias ocasiones Arena se limpió de mucho lastre de la corrupción muchísimo lastre o sea que gente que por los cuales tenés ese señalamiento fuerte de corrupción no están en Arena fueron expulsados de Arena otros están presos otros están en Gana otros están en Nuevas Ideas la mayoría de la gente señalada en esas cosas no está en Arena pero lo chistoso de todo es que te siguen tirando de corrupto tú vas a la calle le mencionas Arena corrupción ¿por qué? porque las campañas insisten 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 se gastan millones de dólares haciéndote ver como un corrupto y cuando eso ha cambiado al interior de Arena o sea del equipo de gente que te llevó a tener esa percepción de corrupción tan drástica esa gente ya no está en Arena y si es así no crees tú que esa marca ya está agotada no es una pregunta válida no porque esa marca no está agotada porque si ya si ya no están y siempre le sigue tirando no porque los errores que vamos a los errores hay errores pensar en una nueva derecha sin que desaparezca tal vez esa marca como dijo como dijo el tema el tema no es que hay que pensar en una nueva derecha izquierda o sea yo creo que no puedes seguirte definiendo el principal error es ese no puedes seguir definiéndote como izquierda o derecha o sea las formas de pensamiento han evolucionado no quiere decir que tienes que desideologizarte no o sea es importante la ideología pero no en esos términos izquierda y derecha yo creo que aquí hay más temas de si sos más conservador más liberal ese tipo de pensamientos son los que van impermeando en la sociedad en función de los grandes intereses que puedan tener ¿consideras que Eduardo Escobar tiene razón cuando dice digamos no sabemos si las marcas pueden todavía reconstruirse oxigenarse y tener todavía vigencia por eso te decía yo yo te pongo un ejemplo con todo y el estigma de hay que se le ha permeado arena de corrupción durante la campaña arena sacó 14 diputados y hay nuevos partidos conservadores como nuestro tiempo como vamos que sacaron un diputado siendo nuevos totalmente nuevos gente que no tiene señalamientos en lo más mínimo de nada que puedes asociarlos en el mismo espectro político de arena y no cambió el voto de aquí para acá pero veámoslos en votos y creo que ayúdame tú corrígeme de los 14 10 por residuos si pero eso es el sistema de acuerdo eso es así no son votos digamos sólidos no como no el tema del residuo no tiene nada que ver con votos no son por cocientes no importa o sea también nuevas ideas sacó por cocientes y arena cuando era primera fuerza la mayoría los sacaba por cocientes y no por residuos o sea el sistema electoral salvadoreño para elección de diputados es de los mejores que hay en proporcionalidad o sea eso no lo puedes cuestionar o sea ese señalamiento que hablan de paja y de uy solo fueron por residuos no es que así funciona el sistema de proporcionalidad ese es el sentido ese es el objetivo que se busca te hago de nuevo la pregunta porque fue el énfasis también con la cual creo que abrí y cerré el tema con con Eugenio y no porque yo lo quería así sino porque él mismo lo decía que el surgimiento de la nueva izquierda representada a través de otros sectores que no necesariamente solo representan al FBLN podría entonces digamos en este en este aspecto del cual estamos hablando del partido arena el surgimiento de un nuevo proyecto de fuerzas digamos es que ya existe ideológicamente porque la ideología debe de estar Ernesto ya existen vamos nuestro tiempo o sea hay otros partidos así que ya están ahí o sea es que yo lo que voy es que aquí ¿qué ha pasado entonces? tú no puedes tener como que solo existe un partido representante de un pensamiento no o sea el problema no es ese el problema no es la competencia yo feliz estoy de que exista competencia ¿arena está bien para ti entonces? es que no no está bien porque sacó 14 diputados o sea arena debe de cambiar o sea por lo que te digo vamos a hablar de arena claro por supuesto yo soy parte de arena estoy en arena y voy a seguir en arena porque creo en lo que en las razones por las que me metí a ser contendiente en este momento siguen latentes y esas intenciones ahí están ¿piensas liderar un movimiento de cambio y transformación de arena? yo ser parte de un equipo de que vamos a hacer el máximo esfuerzo porque arena cambie y cambie de verdad de una vez por todas de una forma acelerada ¿cuál? mira yo te pongo un señalamiento importante ¿qué es lo que más se cuestiona y qué es lo más negativo de arena? y no quiero hablar de personas en general o sea particularmente sino que de una forma general cuando hacemos una evaluación estadística la fracción legislativa de arena la asamblea legislativa la representación de arena en la asamblea legislativa es lo más cuestionado y ese es tu cara hacia el exterior y es sobre lo que te montan las campañas en función de destruirte pero qué es lo que quiero llegar con esto para mí ha habido uno de los errores fundamentales y ahí sí parte que tiene culpa la dirigencia es que como el grupo parlamentario ha sido importante fuerte y ha tenido incidencias fuertes en la asamblea legislativa les han permitido de alguna forma tener autonomía de las decisiones políticas de la institución partidaria o sea en la fracción ellos deciden quién es su coordinador ellos y ahí entonces el que sea más cherada de todos es el que queda o el que ofrece más beneficios individuales es el que queda y eso ha sido bueno para bien o para mal para mí es malo y te lo explico por qué porque te crea islas al final de cuentas la isla de la asamblea legislativa de arena ha sido la más cuestionada la que ha cometido para mí más errores porque tal vez no malintencionados quisiera pensarlo de esa forma pero ha cometido una gran cantidad de errores por los cuales son señalados y la dirigencia que es la que de verdad debe hacer una valoración política de estas decisiones no incide o si incide no le hacen caso porque allá toman decisiones eso es un error fundamental ahora están dando pasos para mí deberían de estar dando ya pasos importantes y eso lo vamos a ver la primera señal con la designación de quien va a ser su coordinador o su portavoz en este nuevo grupo parlamentario o sea sigues considerando primero que son son relevantes no irrelevantes como en su momento lo haga es que son lo que dijo el presidente el grupo parlamentario será irrelevante en términos de votación la oposición inclusive no estará en la asamblea legislativa en este nuevo periodo se levanta el partido arena si es que todo mira todo es posible o sea si no veamos y en cuanto tiempo y de que forma ves esa posibilidad depende del interés de la dirigencia voy a hacer una pausa para que tengamos más tiempo para hablar para ir cerrando un poco este ciclo de la cual también me quedo con el sabor de seguir haciendo estos análisis pertinentes pues estamos examinando la parte interna no y es bueno es bueno claro voy a la pausa no me cambien regresamos diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a ver decía te dejé planteada la pregunta entonces si se puede digamos es una marca vigente que puede renovar mira es un hecho y que todos lo pueden hacer arena está ahí verdad los errores cometidos deben de ser enmandados de la forma más rápida posible pero todavía me cuesta me cuesta me cuesta identificar no sé si 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 no te he entendido bien cuáles son esos errores que tienen que hacer los errores es que los errores son no hacer los cambios de cara a la población de una forma rápida y efectiva y tendrá el tiempo si por eso te dice la pregunta que tan relevantes son irrelevantes para los votos pero y de ahí para qué 50 alcaldías tiene creo que 35 es que es lo que vuelvo a insistir perdió San Salvador perdió Santa Tecla perdió Santa Ana arena cuando empezó no tenía el control o sea o nuevas ideas cuando empezó tenía 100 alcaldías y tenía 60 diputados no o sea todo proyecto político mira lo primero que tenemos que entender es que la gente no es ganado o sea eso es lo primero la gente no es que estos son los míos estos son los tuyos y estos aquí yo les doy sal y comidita y aquí van a estar no las sociedades cambian radicalmente en función de si ven en vos una solución a sus problemas es que esa es la verdad y el voto de arena yo te puedo generar expectativas que es lo que ha pasado en muchos gobiernos yo creo que aquí hay una aquí hay una particularidad de conocimiento tuyo que es muy buena el tema del estudio de los estudios electorales porque sé que conoce muy bien eso esa migración de votos no los tiene otro partido nuevas ideas no lo tiene igual como lo perdió con el FMLN por eso yo te hacía el planteamiento que en su momento decía los votantes los votantes los votantes se mueven muy bien lo dice Álvaro Artiva Artiva este es un tema de alineamientos y de alineamientos pero es lo que vuelvo a insistir es las percepciones yo ciudadano tengo una necesidad que eso es lo que pasa en la política siempre así básicamente quién creo que me va a dar quién me da esperanzas de que me la van a resolver siendo prácticos vámonos a la asamblea legislativa con lo que viene los votos debe de tenerlos el gobierno es que mira o sea estás hablando de ser aporte no es un tema de votos esto no es en la asamblea para ser consecuente la asamblea legislativa el gobierno vendió la idea de que todo era oposición para lo que él estaba haciendo y ya anunciaron que no te van a tomar en cuenta ya lo anunciaron si que eso lo hace cualquier arena lo hizo cuando tenía también su mayoría si por eso pero construís mayoría ellos la tienen solo y es lógico un partido que tiene por eso pero vuelvo a insistir arena en votos es irrelevante en la asamblea en votos el espacio no se lo va a poder quitar nunca por eso es que necesitas portavoces y una bancada coherente y políticamente conectada con las necesidades de la población y la sociedad tú tienes que ser el representante como es un diputado o el vocero de aquellos sectores que no están alineados con el gobierno o que están siendo afectados y excluidos del gobierno esto es una oposición aquí en China en Rusia en España a donde sea no solo es la votación tú podés ser relevante en función de qué intereses defendes y qué intereses representas aquí la oposición no es arena tenemos arena tiene que entender eso la oposición no se llama arena y la dirigencia te parece que tiene que es lo que debe de haber en la dirigencia quien debe dirigir arena quienes deben de estar yo creo yo creo que eric salguero debe de continuar porque tiene una idea sumamente clara de qué ha pasado y hacia dónde queremos evolucionar y aclaro él debió haber estado acá lo he invitado muchas veces para que hagamos estas reflexiones pero él va a otros lugares pero no le gusta venir acá y lo voy a decir públicamente porque me hubiera gustado tenerlo acá y conversar esto con él porque estamos hablando de una esencia y va a terminar bien sabes que es lo que pasa que en estos momentos que son un poco convulsionados quieras o no después de un resultado de este tipo tenés que empezar a alinear un montón de factores de la organización si lo vengo haciendo desde la campaña no lo tuve pero independientemente yo veo pasar aquí un funcionario y aquí estoy pero te agradezco pero regreso de nuevo quienes deben de estar al frente y tú dices que debe de continuar él yo no sé si todo es tecoena el canto de renovación entonces es paja no porque es que la renovación la renovación es un partido es paja la renovación no es un hombre o sea renovar inclusive poder ser el mismo y cambiar tú o sea yo creo que en la vida en lo personal por decirte tú no sos el mismo ahora el mismo Ernesto de hace 15, 20 años por diferentes circunstancias de la vida o golpes que te pudo haber dado la vida llegaste a un momento en que pudiste tocar fondo y decidiste cambiar tu vida bueno es lo mismo en cualquier institución o en cualquier empresa tú si estás dispuesto a cambiar para bien lo puedes hacer tú mismo es que renovación no es pegarle una patada en el trasero a los que están renovación es tener una visión diferente que se integre con los grandes intereses de la población es que ese es el sentido de la política es representar de mejor manera los intereses de la población tú dices que hay tiempo para eso es que hay tiempo para todo el tema es el momento ahora yo es que tan fácil o difícil será cuando te digo ahí están los números 80 pero es que eso Ernesto 35 alcaldías y 14 pero es que eso eso ya está eso no lo vas a cambiar es la fuerza que tiene el brazo la fuerza el brazo político tú mirá en votos en diputados sacaron 300 mil votos y en alcaldes medio millón de votos o sea inclusive en alcaldías Arena sacó como 200 mil votos más que en diputados eso yo no te estoy diciendo que es una fuerza relevante pero hay una masa por decirte si nos vamos a medirnos con el nivel de los votantes a nivel de consejos municipales Nuevas Ideas acaparó el 50% de los votos válidos nada más en diputados el 65 aproximadamente entonces no ese es el problema Arena no está muerta el tema es el... de acuerdo tú dices que no está muerta eso sí ¿en cuánto tiempo tiene que levantar? entonces digo yo esa es la pregunta que me queda Arena no puede pasar de este año sin hacer todos los replanteamientos necesarios en función de hacer los cambios necesarios o sea es que no tenés tiempo no tenés tiempo ¿y los dueños del partido? ¿existen o no existen? los dueños del partido somos nosotros o sea ese o sea ese no si eso es mentira Carlos entonces Nuevas Ideas el dueño es Bukele Bukele ¿tienen financiistas? no solo tiene uno el gobierno y Bukele se llama y Arena los ha tenido para nadie es un secreto te pregunto por ellos te acabo de explicar el FMLN los tuvo con Alba todo el proyecto Alba pero Alba apareció cuando estabas en el gobierno Ernesto disculpa y te lo expliqué antes de lo que me estás tocando en este momento pero los partidos se nutren también de la aporte que daba que ahí le están escudriñando todo el problema a la emplea si no es que yo no te estoy diciendo que no han habido cosas malas ojo pero te quiero aclarar lo que me estás preguntando te lo dije antes para la campaña esta 2021 los donantes tradicionales de Arena volvieron a dar lo mismo de siempre pero eso no era la mayoría de lo que Arena gasta en una campaña ahora en este nuevo escenario de ver como el futuro de Arena se mantiene vigente es que se va a mantener porque hay hay alrededor del 50% de los votantes oíme no estoy hablando del padrón porque si fuera contra el padrón es otra cosa en los votos válidos a nivel de consejos municipales un 50% no votó por nuevas ideas 50% de los votos válidos dices que no debe de pasar un año en que ya tenga definido una estrategia mira eso inclusive yo lo sugerí y empecé a presionar la primera semana después de esto Arena necesita un cambio si y lo necesita ya hay que sentarse y empezar a hacer las cosas en orden primero que tienes que hacer una evaluación interna con tu estructura y tu organización esas organizaciones posiblemente después de esas evaluaciones de números de resultados te vas a dar cuenta de que hay muchas de ellas que ya están agotadas muchísimas en el interior del país yo te lo digo porque soy migueleño por decirte o sea a mi me ha dolido en el alma que Arena en un departamento tan importante como San Miguel no haya obtenido ningún diputado que denota eso que la organización en el departamento de San Miguel está mal desde hace buen rato y tenés que cambiar y tenés que renovar completamente esa estructura orgánica del partido en esos sitios así tenés que hacer valoraciones en los diferentes lugares pero sobre todo creo que es en general que el partido tiene que replantear la forma en que tiene que interactuar con la sociedad y con la población y que tiene que ser coherente mira yo te digo cosas que acaban de suceder y que no quiero ponerle nombre y apellido pero decime tú o explícame tú cómo es posible que en este tema de la ley del agua hemos pasado cuántos años dándonos riata por un artículo que es la autoridad cuántos años hemos pasado en eso 15 años 15 años y hoy después del resultado resulta que hoy si ya se pudo resolver entonces secundas en la crítica que en su momento el presidente hizo de que cómo es posible que en 15 años no le sirven y no lo estén haciendo no pero mira hay cosas hay cosas tienes que tener el valor y la madurez de hacerlo y que te estoy diciendo le das la razón entonces no del todo porque él inclusive estaba hablando de vetar algo que ni siquiera había un dictamen para poder sacar la ley o sea estaba perdido en lo que estaba diciendo era un artículo pero era un tema de discusión sobre la autoridad del agua que hemos pasado matándonos con todo un montón de sectores en función de no dar el pase y hoy ya se pudo ¿por qué? porque entonces hemos estado defendiendo intereses de otros y así hay temas de agenda en los cuales ARENA debe demostrarse que está del lado de los que tiene que estar del lado por decirte hay cosas que van a quedar que están ahí en el tintero todavía que para mí aunque falte este mes nada más para que termine esta asamblea deberían de resolverla por ejemplo uno de ellos es el tema de la ley de los periodistas o sea eso viene trabajándose está casi terminado yo no veo por qué no vas a darle protección al periodismo no veo por qué el presidente puede vetar todo lo que quiera de acuerdo pero esa discusión viene desde hace años y cuando han tenido el poder y a uno le conviene empoderarnos y a otros el proyecto de ley está ahí está bien avanzado no es lo mismo que la ley del agua planteame otro punto más clave por ejemplo que se yo el tema de probidad ¿por qué ahora? ¿por qué ahora? y por qué no antes hablemos más en claro ¿y qué es lo que te estoy explicando? ¿por qué ahora si hagamos esto y escrudinemos esto y por qué antes no? ¿qué es lo que te estoy explicando? y no estoy menospreciando soy periodista y estoy de acuerdo pero ¿qué es lo que te estoy explicando? es eso o sea tú te has mostrado incoherente porque hay un montón de cosas que has podido resolver y no las has resuelto yo te pongo sobre la mesa un tema delicadísimo que es el tema de las pensiones otro tema gracias por haberme por eso y ojo yo no estoy en contra de las AFPs el problema de las pensiones no son las AFPs no es un problema las AFPs es el sistema ese no es el problema pero por qué nunca se transformó ese sistema en función de buscar una solución bueno si tienes bajo el gobierno de Tony Saca un gobierno de arena fue cuando se empezó a trastocar el dinero de las pensiones Carlos confieso que me quedo también como lo dije con Eugenio Chicas con el deseo de seguir abundando y profundizando este tema también me comprometo hacer una segunda parte para analizar parte de ese desafío reestructural que deben de tener estos partidos para ver qué alcances tienen en el juego político el ciudadano debe confiar en algo y con eso quiero terminar es que habemos muchos que nos metimos a esto para que arena cambiara tú vas a seguir ya me dijiste que vas a seguir voy a estar ahí y voy a hacer si es necesario esa voz disonante en función de que las transformaciones que arena necesita se hagan a la brevedad posible interesante aquí vamos a desde luego a considerarlo siempre porque de eso se trata insisto de poder conocer los diferentes ángulos de los temas gracias Carlos te agradezco muchísimo a ustedes muchas gracias los espero hoy a las 7 de la noche en directo con Ardesto López Radio gracias pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López y buscamos a los problemas y buscamos